Un planeta es un cuerpo celeste que orbita alrededor de una estrella, como la Tierra, alrededor del Sol. Un sistema planetario es un conjunto de planetas que gira alrededor de una estrella central. Por otro lado, un protoplaneta es una masa de formación dentro de un disco de gas y polvo, antes de convertirse en un planeta completamente desarrollado.